Muchos casos positivos en Boca Juniors de COVID-19. Se hicieron un testeo, un hisopado, un PCR en la jornada de este domingo y dio que muchos jugadores e integrantes de la delegación que está en la burbuja tiene positivo. Por eso decidieron que durante 72 horas no se entrenen, anular cualquier tipo de actividad, que Miguel Ruso se vaya de la concentración, se vaya de la burbuja y serán nuevamente testeados a las 72 horas. Si llega a dar positivo nuevamente uno de los test que ha dado positivo en la jornada de hoy con los resultados, van a volver a aislarlos como lo tienen los jugadores. Y si no, puede llegar a ser un falso positivo, como también existen los falsos negativos. Bueno, hay un brote de contagio en Boca, hay mucha preocupación y por eso mismo las actividades se suspendieron.